No me parece más amable, más humano, menos raro y tú Qué bonito el mar Cuando lo miro a tu lado olvido las pateras Las mareas negras, los alijos incautados La playa donde se dejan morir las ballenas Este infumable plato combinado Una mano mira al cielo, la otra en el... Uy, no, no te me escucha a mí Ay, combinado Una mano mira al cielo, la otra en el cascón del par Hay manchas de grasa, de llanto, de cinta, estoy harta de tanto frotar Tú que eres tan guapa y tan lista Yo que me merezco, un príncipe, un dentista Yo, yo me quedo aquí a tu lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Yo que soy tan guapa y artista Yo que me merezco, un príncipe, un dentista Yo, yo me quedo aquí a tu lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Que me engañes, me digas que no Siempre estás tú, estás de mí mejor Yo, aquí no estoy pa' ti, que soy pa' contigo El mundo está redondo como aquí siempre tu ombligo La cosa se pone dura, siento aliento, siento con la amargura Que estoy perdiendo la frescura Que se pone frío, siento un calor y sin madura Tú que eres tan guapa y tan lista Tú que te mereces, un príncipe, un dentista Tú, te quedas a mi lado El mundo me parece más amable, más humano, menos raro Oye, súper bien ¿Sí? Sí Hay cosas que... Bueno, pero... Estás en el tono ¿Cómo es? Tú que eres, tú que eres tan guapa y tan lista Tú que te mereces, un príncipe, un dentista Tú, te quedas a mi lado No Te quedas a mi lado No Estaba bien lo que has dicho primero Tú que eres, tú que eres tan guapa y tan lista Tú que eres tan guapa y tan lista Tú que te mereces, un príncipe, un dentista No Ya habíamos perdido el tono Sí Vale Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Tú que eres tan guapa y tan lista Tú que eres tan guapa y tan lista Tú que te mereces, un príncipe, un dentista Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable, más humano Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Y tú, tú que eres tan guapa, tú que eres tan guapa y tan lista Tú que te mereces un príncipe, un dentista Tú te quedas a mi lado, te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Y tú, piensa que tú no bajas hasta ble Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro El mundo me parece más amable, más humano, menos raro. El mundo me parece más amable, más humano, más amable, más humano, menos raro, ¿y tú? Muy bien. ¿Las a Manu? Tú que eres tan guau. ¿Puedes no mirar la letra? Sí, lléntalo. Y en el mismo folio, la lista de la compra y una canción con un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el aceite, con el atún. Ya, la, 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 la. Si es lingo.